Campeones de League of Legends en 10 segundos Nasus Subas y colo cubran Bunk Por cada minion que mates te queda daño infinito Terranitiza un montón Pon estas cosas en el piso No se grande Not Draven Draven Empieza a girar el hacha Lo que suelta esas cosas Lo puede hacer hasta 2 veces Por cada hacha que levantes las estaquea y consigue oro Se pone a correr y gana velocidad de ataque Se empuja Se saca un hacha del horto que va y vuelve Kumi Se pone un escudo Se sube un aliado y le pasa el escudo Se baja del aliado Tira esta cosa Que es lubea Cubra y corre Tira esta cosa rara Que tunea Nila Comparte experiencia Pega un latigazo Lo que le da más rango y daño en área Reduce daño y se pone a correr Salta un aliado o un enemigo Te trae y se pone un escudo Y la oi Pone tentáculo Mejora su básico y los tentáculos pegan Pega con un tentáculo Te roba el alma Y los tentáculos le pegan Y le puede pegar Aparecen muchos tentáculos Cera Que da un rato su básico le recupera un poco de maná Carga esta cosa que después es un rayo Caen rayo del cielo Tira una pelota de la panza Hace así y empieza a tirar muchos rayos repiolas Trinamer Cuando pega básico gana furia Esa furia le da probabilidad de crítico Consume la furia pero se cura El lo vea cualquier enemigo cerca Se tira para adelante Se hace literalmente inmortal Renata Su primer básico hace daño extra Tira esta cosa y mueve al enemigo El lo vea y pone un escudo Corre y pega más rápido Si a quien se lo puso muere y se convierte en un zombie Y si mata revive Los enemigos se pegan entre sí Doctor mundo Tiene un escudo anti-cerce Tiene un hacha Se electrocuta Se electrocuta y al daño que haga después se lo cura Mejora su siguiente básico Y si a lo que le pega se muere y le empuja Se hace grande Se cubre y corre mucho Víctor Cuando mata consigue stacks Esos stacks evolucionan sus habilidades Tiene una pelota Se pone un escudo y pega un básico potente Pone esta cosa Que después de un rato estunea Pone un rayo láser Aparece esta cosa que puede mover Pike Cuando el enemigo no lo ve se cura Carga un alpón Que trae al enemigo Se pone a nadar Que lo hace invisible y que vaya más rápido Salta y estunea lo que está en el medio Pone una X en el piso Que si está poca vida lo ejecuta Seri Dispara con su arma Lo que carga la barra amarilla O hasta el máximo de un básico potenciado Tira esta cosa Si pasa por un muro es mucho más grande Te lleve mejor a sus básicos Hace daño en área Por cada Q que pegue Se mueve más rápido Al pegar básico gana velocidad de ataque Y pone estos rayos Se pone a correr y te pega Te rajunia Y te deja esa marca Y si te vuelve a rajuniar Hace daño crítico Tiene un rayo Se pone un escudo Salta y se hace gigante Mientras menos vida tenga Más se cura Si tocas una vez te muerde Si mantenés apretado salta Cuando un enemigo está a poca vida Puede ir corriendo hacia él Y si le activa corres a él Hace esto Pollo explota y pone un FIAR Salta y te estunea Gnar Cuando hace daño carga esa barra Al cargarla al máximo se hace grande Tira un boomerang Y después lo agarra O tira una piedra Cada 3 básicos pega un poco más y corre O te estunea Salta Y salta de nuevo Si es grande te empuja Me lo llaco Si pega por la espalda hace más daño También con la E Te hace invisible Y pega un básico fuerte Pone una caja Que después estunea Tiene un cuchillo Que hará en un clon Que puede mover Rise Mientras más mana tenga Más daño hace Hace daño en área Ralentiza Y si tiene puesta la marca de la E Estunea Tira esta cosa Tirar la E o la W Recupera Q donde la Q Se va Vex Con este círculo en el piso Que aplica esa marca Cualquiera de sus habilidades O un básico lo consume Cuando está al máximo Su próxima habilidad es tunea Tira esta cosa Que después es angosta Se pone un escudo y explota Tira su sombra Y cuando recastea va Twitch Su básico se aplica en veneno A la sexta marca hace mucho daño Ve todo en negro Y al salir gana velocidad de ataque Tiene un charco de veneno Explota la marca de veneno Everything black Black Everything Everything all Black Talon Sus habilidades dejan esa marca A las 3 dejo un sangrado Salte y te pincha Tira unas dagas que van Y después vuelve Salta paredes Si es invisible Corre y hace daño en área Y si cancela la invisibilidad Con una habilidad Tira las dagas al enemigo Jinx Cuando mata a un enemigo Se pone a correr Pasa de una minigun Hace menos daño Pero dispara más rápido Aún lanza misiles Hace más daño Pero dispara lento Tiene un láser Pone trampas Que se sean Y después explotan Tiene un cohete Velcos Sus habilidades dejan esta marca Que cuando sube a 3 Hace más daño Tiene una pelota que se separa Y si quiere la puede separar antes Hace una greta en el piso Que después se levante Con esta cosa que levanta al enemigo Y con el paquete Salta mucho más lejos Dispara Tira misiles Depende del color Tiene más rango Y hace más daño Kain Al pelear con enemigos Descarga esta barra Los melenas le dan Almas rojas Que lo hace tanque Y los rangos Almas azules Que lo hace un asesino Se tira para la lente De ese daño Tira esta cosa Se mete en las paredes Se mete adentro tuyo Lee Sin Después de tirar una habilidad Gana velocidad de ataque Tira esto Y después va Se pone un escudo a sí mismo O salta un aliado Y al activar Gana robo de vida Golpea el piso Y si le pega a alguien La puede recastear Y lo vea Pega una patada Rekshai Al dañar enemigos Genera furia Al estar bajo tierra La gasta pero se regenera Al salir levanta Gana velocidad de ataque O tira una piedra Te muerde O genera un túnel Cuando duele enemigos Genera esa marca Puede ultiar Y saltas al enemigo Fiera El enemigo puede tener Cualquiera de estas marcas Si Fiera le pega Gana velocidad de movimiento Y hace daño verdadero Talla Redistribuye todo el daño Mejora sus dos próximos básicos Rodea al enemigo de su pasiva Cuando rompe todas Cura mucho La chica de las 1000 skins Después de pegar una habilidad Deja esa marca Y si pega un básico Hace daño extra Tira luz que estunea Tira luz que pone un escudo Tira una luz que ralentiza Y la luz después explota Tira una luz muy grande Casante Después de pegar una habilidad Tu siguiente básico Usa más daño Golpea el piso Tiene golpea dos veces Carga esto Y se levanta al enemigo Carga el escudo Y empuja a alguien La jay se pone un escudo Se llega a alguien Pierde la mitad de la vida Pero gana mucho más daño Hopi Cada un rato pega un básico a distancia Si Poppy lo agarra Se pone un escudo Golpea el piso con el martillo Y después se vuelve a levantar Corre mucho Y detiene dañas a enemigos Empuja a un enemigo Carga su martillo Y cuando lo suelta Manda la mierda al enemigo Diego Al matar a alguien Se puede convertir en él A pegar cualquiera de sus habilidades Deja esa marca Y se les pega Hace más daño Hace así con la espada Carga esta cosa Que después se tunea Pone niebla que se extiende por la pared Hace esto Y cada vez que se convierte en un enemigo La tiene de nuevo Kale El nivel 1 6 11 16 Mejora sus básicos Hace que ganen Daño en área Y rango Tira esta cosa Que reduce armadura Se cure y gana velocidad En movimiento Mejora su siguiente básico Se hace inmortal Y después se hace daño Sion Cuando muere reparirse Y se pone a correr Carga su hacha Y levanta Al matar a un minión Gana vida máxima Y se pone un escudo Que después explota y hace daño El Lubea reduce armadura Y si tiene algo delante Lo patea Corre re lejos Y después levanta Udir Dipsa en habilidad Puede reactivarla Y la tiene mejorada Gana velocidad de ataque O genera estos rayos Se pone un escudo Se pone un escudo más grande Corre Te pega y se sea Y cuando corre Fuerza es imparable Hace daño alrededor de él O suelta la tormenta El Is Le bloquea su útil Level 1 Esa la transforma De rango a melee Cuando se convierte en melee Genera estas arañas Te escupe O salte a esa voz Tiene una araña Que explota Con la velocidad de ataque Te cumea O se va al cielo Y cae en un enemigo Caixa Con esta marca en el enemigo Que cuando explota hace daño Tira misiles Conciende a D Más misiles Tira esta cosa Conciende a P Conciende a P Conciende hace más daño Corre rápido Lucidad de ataque Que sea invisible Si el enemigo tiene este círculo violeta Salta SAC Cuando muere explota Si los cositos se juntan Reaparece Después de pegar una habilidad de un enemigo Salen estas cosas Salta la levante y se cubra Reboliza su puño Y si le pega un básico a otra cosa Se golpea Hace daño en área Salta desde re lejos Rebota Caixa jigs Cuando un enemigo está solo Le hace más daño Terra junia Y evolucionada Terra junia más fuerte Tira esta cosa Y evolucionada Tira 3 Salta Y evolucionada Salta más lejos Y al matar Recupera el cooldown Se hace invisible Y después se hace invisible de nuevo Suelta en un ítem Tira una burbuja Que se le pega a alguien Los tunea Se mete en un portal Quijana Si vos haces cosas Hace más daño Golpea con su arma Agarra un elemento Puede ser agua Tierra O planta Aguas tunea Tierra hace más daño Planta al arce invisible Dallea al enemigo Tira esto que mueve al enemigo Si le pega una pared Explota Si querés que tu campeón favorito Salga en un video Escribilo en los comentarios